hola hola amigos como están reaccionando a un juego que mi amigo sabe el nombre y se llama galopi porque entonces ya sabemos con el nombre nosotros aquí vamos a tomar sin estos no yo nunca he jugado estos juegos así que él es el experto en estas cosas así que estaría muy agradecido que ustedes se suscriban y que me hacen un like comenten porque no sólo vamos a hacer reacciones de estos tipos de vídeos de contenidos y muchas cosas más somos variados entonces digamos que vamos a hacer aquí pobres gamers podcast se podría decir que para los principiantes no si es que están jugando digamos se ver con que o free final la única diferencia que aquí podemos encontrar son dos modos uno normal y el otro automático que quiere decir ya les voy a explicar en una partida contra ella para que se identifiquen cómo es estos dos modos una pregunta a la hora de iniciar el juego con que inicia cuando creas una cuenta puede hay tres modos de crear una cuenta no una de invitado una de facebook y una de yo para no perder perder un toda una cuenta que tengo no 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 le dale como te digo no le activo un una de invitado si no pierdo todo el proceso que tengo si no puedo puedo activar una cuenta con una cuenta o si no con facebook el que la cuenta que tengo está activado con facebook y otra que no he jugado mucho es con google pero la que tengo más más tiempo es con facebook y aquí estamos con el modo automático no 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 tengo los botones para disparar automático ese es el primer solo tienes que mover solo tienen que moverte y solo activar activar la mierda y con eso activa el disparo automático pero si fuera para él para manuales llegan a configuración y solo cambian de de modo y ayer ahí es cuando aparecen los los botones de activar para lo normal ok hay aquí pueden entrar otras personas pueden pueden entrar de 3 a 5 personas como yo te veo las gráficas son muy interesantes un poco ok vamos a observar un poco más ahora que estás haciendo en el modo manual el objetivo cual es o como para los jugadores contrarios bueno en el la pantalla en la pantalla superior izquierda encontramos con un conteo y estamos 27 27 a 10 es acumular creo que tienes unas armas cambiantes esas son digamos el armamento principal es una escopeta y esa es una pistola el armamento escenario ¿qué misión estás haciendo ahorita? una de guía se podría decir que estoy practicando por el momento todavía no sé como como el un profesional se podría decir ok así se ve bien ahí ese mirador la verdad es que yo nunca he jugado esta clase de juegos ¿no? ya no es que no me ha llamado la atención sino que voy a tener la oportunidad de jugar en consolas de los PC claro si son muchos jovencitos para estar en este tipo de juegos pero jugando si creo que son un nivel o algo así mira y listo pero si quieres mataste hasta en esto y listo los puntos que son hay diferentes modos ¿no? más más avanzados acá hay uno de 32 pero no otros modos más bajo bajo confirmada punto caliente tiroteo dominio algunos han de preguntar qué es punto caliente en las nuevas personas que intentan jugar esto en el mapa te marca un cierto punto con todo el equipo tienes que tendrían que ir a ese punto a acumular el acumular se podría decir puntos no y en parte y en parte en cada mapa son entre cuatro a cinco puntos recolectando no podría decir como medallas para no decir cada rato punto las medallas de acumular tratar de tratar de sobrevivir a la vez porque también otro equipo que va a estar intentando como te digo quitarte el punto que tienes no claro interesante estas cosas y desde cuánto tiempo has jugado esto este voy casi como él el tiempo que está el fin unos 5 un pase y daño creo y es tiempo entonces y yo comencé podría decir que comencé a jugar desde que tocaron el beta en el teléfono también jugabas en las pc no muy difíciles y ahora qué vamos a hacer a ver para las nuevas personas guerra terrestre irrupción que quiere decir que es casi como tal vez se hayan preguntado como las películas de guerra no es algo parecido a ti pero aquí es es igual como en el punto caliente tienes que estar recolectando las medallas que de los oponentes de tu equipo de tu equipo no tienen muchas pases pero todo esto es de que digamos todos estos mapas salen de los equipos igual a la que hay con todo entrenamiento regreso a solarte equipo de suberto a sus amigos contra otros equipos o sea que tú consideras que este juego es tan popular en muchas personas no han jugado o le están jugando yo he visto también que muchas personas están jugando le están jugando este programa no y pues y para opinión personal yo digo que si es popular este juego por si yo me dedico a este juego que otros juegos no 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 sabía esto la llamativa forma de jugar claro en vídeos mientras de aquí también es una pequeña diferencia no que tú haces unas misiones y te regalan y te regalan un personaje no mientras en el pili se podría decir eso podría decir que tienes que reunir ciertas cantidades de dinero no un ejemplo como diamantes tienes que gastarte que gastar de tantos diamantes para para completar digamos armas personajes como te digo ropa no en vez de en vez de como podría decirte en vez de ahí hay un hay un modo de gastar oro no pero sin gastar dinero con el oro pueden gastar las armas sean sean o no evolutivas no las del otro también y espero que incorporen que para la ropa o sea el conjunto aiga ese modo de de gastar el oro en vez de diamantes bueno es interesante esas cosas que tú nos dices sobre este juego me parece mucho a otros juegos que he visto en los videos de los film en la atención de que puedes tener personalización de tus personajes claro he visto a otros que les hacen bailar estoy intentando de obtener ese nombrado o sea son modos o sea son modos o sea se podría decir aquí está el paso de funk ah ya al final el otro gat y ratón ese el gato estoy intentando coger un gato ahí está aunque no le vean pero ahí está el gato ahí si ya le votó o si no el otro bueno en este segmento de videos reacciones a videojuegos en el caso tuyo que no estamos mostrando bueno chicos este segmento se llama videojuegos en los celulares y el nos va a traer muchos contenidos de tipos de juegos que se pueden usar los celulares y de estos vamos a relacionarnos a todos los que quieran y vamos a aprender y a descubrir la forma de jugarlo en el factor si no si es que quisieran algunos tips o recomendaciones también podrían buscarlo buscarlo o buscarlo de los dos mi página es camina a 21 85 la la ca mayúscula y la segunda es con mayúscula igual igual le vamos a dejar en los comentarios fijado y puesto ese link ahí pueden ir a ver y pueden apoyarle que crezca su comunidad también y también acá no se piden dar un like y suscribirse y lo demás para que podamos seguir creando contenido de diferentes cosas que vamos a hacer no solamente de flexiones de video a gamers y no también otras cosas que les puede interesar aquí les dejamos un pequeño video bueno con una pequeña partida jajaja jajaja ¿está bien? a ver solo que se me solo que ya me cargue pero que buenos escenarios no casi realistas Es gráfico Esperemos tener a otras personas también Que son los aficionados De los videojuegos Gamers Que ven aquí Y podamos Preguntar Como hacen las cosas Y ya Y esto para que ustedes disfruten El delay Aventura digital Pobras Gamers Podcast Estaba pensando en hacer un en vivo O en Tik Tok O en TikTok Sería muy próximamente ¡Ay ay ay! Cuando tengamos la posibilidad ¿Qué hay que hacer con el campo? ¡Ay ay ay! 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 ¡Ay ay ay!